Este es un boletín informativo de AV News. Luisiana se convirtió en el primer estado en exigir que las aulas de las escuelas públicas muestren los 10 mandamientos a través de un proyecto de ley respaldado por los republicanos y firmado por el gobernador Jeff Landry el miércoles. El proyecto de ley 71 de la Cámara de Representantes, patrocinado por la representante Dodie Horton, exige que cada aula de escuela pública exhiba una copia tamaño poster de los 10 mandamientos para el próximo enero. Los 10 mandamientos, tal como se encuentran en los libros del Antiguo Testamento de Éxodo 20 y Deuteronomio 5, son un conjunto de reglas éticas transmitidas por Dios a Moisés. Si quieres respetar el estado de derecho, tienes que partir de la ley original dada, que fue la ley de Moisés, dijo Landry durante una ceremonia de firma el miércoles. La exhibición debe ser un poster o documento enmarcado de al menos 11 pulgadas por 14 pulgadas, según el texto de la legislación. El texto de los 10 mandamientos debe ser el enfoque central del cartel o de los documentos enmarcados, que deberán estar impresos en fuente grande y fácilmente elegible. La exhibición también debe incluir una declaración de contexto de cuatro párrafos que diga a los lectores que los 10 mandamientos fueron una parte prominente de la educación pública estadounidense durante casi tres siglos. Es muy probable que la nueva ley enfrente desafíos legales. Los grupos seculares de separación iglesia-estado ya han amenazado con demandas, alegando que viola la cláusula de establecimiento de la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Grupos tales como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, la ACOU de Luciana, Estadounidenses Unidos por la Separación de la Iglesia y el Estado, y la Fundación Libertad de Religión anunciaron su intención de presentar una demanda. Los grupos afirman que las exhibiciones escolares de los 10 mandamientos equivalen a coerción religiosa de los estudiantes, quienes están legalmente obligados a asistir a la escuela, y por lo tanto son una audiencia cautiva de los mensajes religiosos patrocinados por la escuela. Los partidarios de la ley sostienen que su propósito es resaltar la importancia histórica del documento, ya que la legislación describe los 10 mandamientos como uno de los documentos fundamentales de nuestro gobierno estatal y nacional. El proyecto de ley también permite a las escuelas exhibir otros documentos históricos, como el Pacto Mayflower, la Declaración de Independencia y la Ordenanza del Noroeste. Víctor Manuel Tiburcio, AV News. Gracias por sintonizar AV News, las noticias en Alientovisión.